La vida de una volante, até la tarde y el timón, Encentí la adrenalina cuando rebasa un camión, Cada vez que quema un cambio, cuando tú no aceleró, En los recuerdos que tiene cuando se mira un guayón. La vida de una volante, até la tarde y el timón, Encentí la adrenalina cuando rebasa un camión, Cada vez que quema un cambio, cuando tú no aceleró, En los recuerdos que tiene cuando se mira un guayón. Aciende 15, pasado de Lima y replanao, Ando en un AX negro que tiene el K3 jalao, Con la clochería hecha y los piñones rebajao, Pa' cuando te peguen una he calibrado, Chao, chao, acelerador pisao, puse así en el millero, Lo levanté en segunda, veo la goma en el cielo, Si pego la parrilla, no es portada de paquetero, Es que se ve bacano y gracias a eso tengo un saco de cuero, No son vainas de dinero, es que me sube la autoestima, Cuando paso por la esquina y veo que mira a la vecina, No sé si le gusto yo o el piquete de vitrina, O el sonido del Suzuki cuando limpia el boca fina, Dios, que no me parte aceite ni cuarto pa' gasolina, Ni los cien del comandante, pues si me frenen la esquina, Es que me gustan los motores, calibra la adrenalina, Me he pelado como diez veces y sigo en la misma rutina, Espero la choría en la esquina, yo ya conocí la planta, Les gustan los race y más que andan en una llanta, Me hay que hacer muchos paquetes desde que freno se monta, Y atento a mi piquete ya me cinga una guanta, Te curo volante, ey, La vida ni una volante, te la ataca y el timón, Sentí la adrenalina cuando ha repasado un camión, Cada vez que quema un cambio cuando tú nacé el elón, Es los recuerdos que tiene cuando se mira en Guayó, La vida ni una volante, te la ataca y el timón, Sentí la adrenalina cuando ha repasado un camión, No, 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 no.